Como vienen siendo habituados por estas fechas todos los años, queremos informar y queremos adelantar la próxima edición de la Mello Saría, organizada por la Asociación El Cerro, que se va a celebrar el próximo 5 de noviembre. Celebraremos la que será la última edición Mello Saría. Decimos la última porque efectivamente no va a haber más marchas ni carreras por Mello Saría, tal y como lo hemos visto durante estos diez últimos años. Explicamos el porqué. En el año 2011 nos constituimos como asociación y dentro de la Junta Avia Activa había un señor, que era Emiliano, que le tenemos aquí presente, que tuvo la feliz idea de que podíamos organizar alguna actividad importante en el año, para hacer todos los años, recorrer los montes y tal. No sabíamos lo que era esa actividad, no habíamos hecho nunca nada y nuestro compromiso en aquel día fue hacer diez ediciones, diez años. No será mucho, no será poco, vamos a hacer diez años. Bueno, y efectivamente, salvo los dos años del COVID y el año siguiente que hicimos la Mello Chiqui, en la que participaron los chiquis con sus aitas y tal, que fueron casi setecientas personas las que participaron, pues ha llegado la décima edición. Yo hablé con la Junta Directiva y me dijo, oye, ¿qué os parece si hacemos efectivamente como fue nuestro compromiso la última edición? Y efectivamente, el 5 de noviembre haremos la última edición. ¿Qué futuro le queda a Mello Chiqui? Bueno, yo simplemente voy a dejar en aire que hay un guante lanzado en el pueblo, en Musquis. No voy a dar nombre de a quién se le ha lanzado, evidentemente, pero si lo recogen saben que cuentan con nuestro total apoyo desde el minuto uno y sería muy bonito, a nosotros como asociación nos encantaría que alguien tomara el relevo de este tema. Pues con el fin de que no se pierda la CUL. Al final, son muchas personas las implicadas. Nos sentimos orgullosos del gran apoyo que hemos tenido por todo el pueblo. 150 personas, 150, 170 creo que son este año, van a estar en toda la organización. 12 vehículos, Osaquidecha va a estar presente, la DIA va a estar presente, en fin, la seguridad va a ser… Todo eso mueve muchísimo y une muchísimo. Y luego la gente parece que está ya esperando la Mello Chiqui. La Mello Chiqui, de hecho, ahora mismo creo que son 200, a mes y medio son 250 apuntados, teniendo la experiencia de que los… Yo recuerdo que en la última edición Mello Chiqui, tal cual, los cinco últimos días se apuntaron 400 y pico, los cinco últimos días. Serán del orden de unos más de 10.000, 10.000 participantes a lo largo de todos estos años, a una media de 1.200 participantes año los que han tomado parte. Entonces, que se pierda eso, pues la verdad es que entendemos que sería triste. Como bien ha dicho Marce, pues me salió esta idea a mí, me salió esta idea con la idea del… para el pueblo solo, con la gente del pueblo, que andaríamos por todos los senderos y todos los lugares del pueblo, que hay muchos sitios para ver y hay mucha gente del pueblo que todavía no ha visto esos sitios. Entonces, la idea era esa, simplemente, pues hacer el recorrido. Pero se lo pasa que luego se complicó un poquitín, que si Marcha, que si el otro, que si la Chiqui… Y bueno, fuimos ya engrandando un poco y… Pero bueno, y el recorrido es con el fin de hacer todo el perímetro del pueblo y todos los montes, como sé, cuando llegamos a Pico Ramos, que ves el mar, que en todos los pueblos, por ejemplo, no se ve el mar, aquí se ve el mar, pues llegas a Poveña, subes a todos los montes, el monte principal es Mello, y es todo el recorrido y perímetro del pueblo. Entonces, hay muchos sitios bonitos y hay muchos que con la carrera, hay muchas cantidades de sitios que la gente no lo conocía y ha conocido esos lugares. Y dicen que están a media hora del pueblo y dicen que si no conocíamos esto. Como por ejemplo, pues la que está ahí en eso, el acueducto. El acueducto, qué cantidad de gente que no lo conocía. No lo conocía y tiene aquellos 65 años, más o menos, mi edad. Sí, por ahí anda. Y eso es. Y luego, pues sí, hay mucho que trabajar, mucho que limpiar. Y como la carrera se lleva sin hacer ya con la pandemia y todo esto, pues nos hemos encontrado caminos cerrados. Cerrados y que hay que ir y hay que limpiarlos y hay que trabajar. Luego sí queríamos comentar el tema de la medio sería chiqui. La medio sería chiqui, en principio habíamos puesto las inscripciones online, pero entonces al final las vamos a poner presenciales como hemos hecho siempre. Es decir, todos los chiquis y sus aitas y tal podrán recoger las inscripciones o bien en el Dados, bien donde Azucena o bien en el Gasteune. Rellenan las inscripciones y el día 4 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, podrán entregarlas en el frontón. Y el día 5, el día de la carrera, también llevando las inscripciones, se les entregará el dorsal, aportando evidentemente los 3 euros, que van destinados íntegramente a una asociación que es, bueno, una sociedad, Biocruces Vizcaya. Es la segunda vez que nuestro objetivo de solidario es Biocruces Vizcaya, porque consideramos que es, bueno, cualquier objetivo es importante, pero bueno, concretamente cuando toca el tema infantil parece que nos llega un poco más, ¿no? Biocruces Vizcaya trabaja en la investigación del cáncer infantil y del trasplante de médula. Aparte del donativo que podemos entregarles con el tema de la medio chiqui, el aspecto divulgativo es de lo que más les interesa a Biocruces. Para ello, estamos ya de acuerdo con…, estamos subiendo la llamada de, concretamente, de Ichiara Astigarra, que es la directora del Departamento de Pediatría e Oncología de Cruces, para que nos den la fecha en la que en la Escuela de Formación Profesional, o Centro de Formación Sormón Rostro, den una charla a unos ciento y pico chicos y chicas sobre el tema de lo que es y lo que supone el trasplante de médula. Esa, me imagino que esa será más o menos a primeros de noviembre, esa conferencia. Dentro de las modalidades tenemos, como siempre, la de 25 kilómetros de marcha, 25 kilómetros de carrera, con una altitud acumulada de 3.000, no llega a 3.100 metros, 3.060 metros, recorriendo todos los montes de la zona. Luego tenemos la marcha de 12 kilómetros, la carrera de 12 kilómetros, y luego la marcha chiqui, que son 8 kilómetros y medio. Ahora mismo tenemos gente apuntada de Madrid, de Burgos, Cantabria, Guipúzcoa…